El mes de enero del 77 hay una sucesión de acontecimientos tremenda en lo que hemos llamado la semana trágica. Fue el único momento que yo al menos vi que aquello se nos iba de las manos. Esa noche me llamó el general Gutiérrez Mellado, le vi muy asustado a cuenta de los sucesos de la calle Atocha. Le dije, yo creo que estamos ante una auténtica conspiración. Pues en este despacho tuve yo uno de los días más duros, entonces era el tema del ultimátum del grapo. Mi hermano Javier, que tenía 29 años, era el pequeño de los tres hermanos y mi cuñada Lola González Ruiz, desgraciadamente este asesinato frustró todas sus expectativas de vida. Adolfo Suárez representaba el falangismo, pero él, que era un desclasado, que no pertenecía a ninguna de las grandes familias que dominaban España en la dictadura, él concibe una especie de autorredención. Suárez era un hombre progresista en izquierda en ese momento. Cuando él viene a esa reunión está convencido de que hay que legalizar al Partido Comunista. Santiago Carrillo, al moderar la actitud del Partido Comunista, forzó y facilitó la moderación de toda la izquierda y, en consecuencia, la capacidad de pacto con el centro derecha. Estamos con una Minerva, una de las imprentas que encontrábamos en cualquier aparato de prensa clandestina hace 40 o 50 años. Cuando yo llego a España en el 73, a mí España me parece un país en blanco y negro. Aquellos que habían estado en dos trincheras, confrontándose armadamente, en aquel momento se sentaban. Yo recuerdo que cuando fui a votar me temblaban las rodillas. Españoles, Franco ha muerto. Conocíamos la noticia desde la madrugada, pero cuando el presidente Arias Navarro apareció en televisión para comunicarlo oficialmente, toda la redacción del diario Telexpress de Barcelona, donde yo trabajaba, nos agolpamos para seguir aquel momento histórico. Yo confieso que me vinieron unas lágrimas a los ojos de la emoción, de la emoción de comprender que por fin iba a cambiar nuestra vida, que podía cambiar la historia, que por fin estábamos enfocando el final del túnel de la dictadura. La desaparición del dictador era tan esperada por media España como temida por la otra media. Nadie podía imaginar que las primeras elecciones democráticas llegarían solo 19 meses después. Una inmensa obra de ingeniería política lo haría posible. España había vivido hasta aquel momento el siglo y medio más convulso de su historia. La guerra civil fratricida duró 32 meses. La dictadura de Franco, 36 años. El ambiente de guerra civilista existía, entre otras cosas, porque la guerra quedaba muy cerca. El final de la guerra quedaba a menos de 40 años. El miedo a repetir la guerra, el miedo a repetir la historia, fue uno de los factores que influyeron decisivamente en el éxito de la transición o de la llegada a la democracia. La guerra fue cruel y la posguerra durísima. A pesar de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Franco se mantuvo en el poder y respiró internacionalmente, gracias a los acuerdos con el Vaticano y a los pactos militares con Estados Unidos. La privilegiada posición geoestratégica de la península ibérica, llave del Mediterráneo, ayudó a ello. Los años 40, tras la guerra civil, fueron años de represión política, con ejecuciones, cárceles, exilio y hambre. Los 50, década de autarquía económica y tímida recuperación. Superada esa etapa, en los años 60 del siglo XX, España se desarrolló gracias a la inversión extranjera y a las nuevas obras hidráulicas impulsadas por Franco, con grandes migraciones interiores y exteriores. Desde Andalucía se emigró a Alemania, desde Galicia y Canarias a América y desde cualquier zona rural de España a Cataluña, Madrid y el País Vasco. Solo a Cataluña, en el siglo XX, llegaron dos millones de personas. En los años 70, en España, se había consolidado una clase media con signos de modernización y demanda de libertades. El turismo creciente y la ventana de la televisión favorecían e ilustraban esa demanda de normalización. Yo nací en una España que se parecía bastante a la España de los cuadros de Solana, negra, cavernícola, beata, oscurantista, porque la dictadura había aislado a España internacionalmente y todo eso hizo que muchas generaciones soñaran aún en el franquismo con un destino de deseo de libertades. De Francia y de Europa no separaban solo los Pirineos, pero cultural, social y políticamente la distancia era muy pronunciada. Cuando yo llego a España en el 73, a mí España me parece un país en blanco y negro. La mujer no tenía autonomía, es decir, no podía tener una cuenta en el banco si estaba casada, no podía tener acceso al trabajo. Cuando yo dije en mi colegio que era hija de divorciados, fue un shock. Fue muy importante el que las mujeres pudieran llegar a la píldora, porque es lo que también te mete dentro de una visión diferente de lo que es la mujer, de lo que es la maternidad y de lo que son los derechos y obligaciones de cada uno. Los tímidos intentos de apertura política eran ahogados por las fuerzas del llamado búnker. El búnker era el entramado de intereses del régimen de Franco trenzado por militares, altos funcionarios, banqueros y obispos que temían que una apertura democrática acabara con sus privilegios. La sociedad civil española representaba una gran mayoría que no quería de ninguna manera que se volviera a repetir una guerra civil como el 36, ni una dictadura. Quería ser lo equivalente a cualquiera de las democracias europeas. Asesinado el presidente Carrero Blanco el 20 de diciembre del 73 por un comando de ETA, el general Franco perdió a su persona de confianza para garantizar que el régimen quedara atado y bien atado, como se proclamaba entonces. Aunque la jefatura del Estado pasara a ocuparla el príncipe Juan Carlos. El príncipe estaba convencido de que la monarquía, aunque se restaurara, solo sobreviviría en democracia. En el año 73 el rey, entonces príncipe de España, hizo un viaje a Japón y en una conversación informal en ese vuelo nos comentó que acababa de ser elegido un primer ministro socialista en Dinamarca y que había gritado viva la reina. Y nos dijo eso es lo que yo quiero, que un primer ministro socialista pueda decir que en la España del futuro viva el rey. En el entierro de Franco se constató el aislamiento internacional de su régimen. Solo acudió, además del rey José Inde Jordania, el dictador chileno Augusto Pinochet. Heredamos una España aislada, totalitaria, sin libertad y arruinada. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Dos días después, a la coronación del rey, asistían el presidente de la República Francesa, el presidente y el canciller de Alemania, el duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel II de Inglaterra y el vicepresidente de los Estados Unidos. España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza, con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. Este país, en aquellos momentos, más que guardar duelo, guardaba silencio y temor. La transición no tenía partitura. Se fue haciendo, aquilatando los desafíos, los deseos, las prohibiciones, las negativas, en un clima en el que no se sabía si de la noche a la mañana se iban a desbaratar las cosas. Tras su coronación, el rey Juan Carlos, prudente, mantuvo como presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro, el último primer ministro de Franco. Pero incluyó en el gabinete a Manuel Fraguer y Barne y al monárquico José María de Areilza, partidarios de abrir el régimen. Introdujo también al joven Adolfo Suárez, con el que venía dialogando sobre la necesidad de democratizar España. En los inicios del 76, las fuerzas democráticas todavía clandestinas y el movimiento obrero y estudiantil presentan batalla y exigen la democratización del país. Estamos con una minerva, una de las imprentas que encontrábamos en cualquier aparato de prensa clandestina hace 40 o 50 años. Que era un aparato de prensa, un lugar donde un grupo reducido de hombres y mujeres, que eran los clandestinos entre los clandestinos, no podían tener relaciones con sus organizaciones. Producían, editaban, escribían. Hacer esto suponía que esa persona quedaba aislada de sus compañeros, de su gente, de su familia y que si les pillaban, les podían caer entre 3, 8, 10, 15 años de prisión. En Barcelona, los días 1 y 8 de febrero de aquel año, se convocan manifestaciones pidiendo libertad, amnistía y estatuto de autonomía. La policía las disuelve sin contemplaciones. Paralelamente, el movimiento obrero en aquellas fechas exhibe su fuerza en la comarca del Vais Llobregat, el epicentro del llamado Cinturón Rojo de Barcelona. A partir de la huelga general de casi tres meses, en una fundición, La Forza, en Cornellá, arranca una huelga general en toda la comarca. El 3 de marzo, en Vitoria, en el País Vasco, ante una huelga obrera con encierro en una iglesia, la desproporcionada intervención policial se cobra cinco víctimas por herida de bala. Los altos mandos policiales no entendían que un nuevo tiempo estaba comenzando en España. Temía que las expectativas de cambio defraudaran. Se dispuso a nombrar otro presidente del gobierno. En unas declaraciones en abril a la revista Niswik, el rey Juan Carlos insinúa que el tiempo del presidente Arias se acaba. Arias es un desastre sin paliativos que se ha convertido en un soporte para los leales a Franco, se podía leer en la publicación. En junio, en un viaje a Estados Unidos, el rey interviene con éxito ante el Congreso norteamericano y comenta en privado sus planes de relevar al presidente cuanto antes. Arias se negaba incluso a hablar con la oposición moderada, democristianos y socialdemócratas. La tensión entre el jefe del Estado y el primer ministro se hace insoportable. No faltarían provocaciones desde dentro del franquismo, que se resistía a morir. Y además, el azote terrorista de ETA y de grupos o los de la extrema izquierda violenta, como el FRAP o el Grapo. El vicepresidente Manuel Fraga y el ministro de Exteriores, José María de Areirza, estaban convencidos de que el rey Juan Carlos I los designaría al uno o al otro como nuevo jefe de gobierno. Cuando por sorpresa don Juan Carlos encargó esa tarea a Adolfo Suárez, lo recibieron con un tremendo artículo de Ricardo de la Cierva titulado qué error, qué inmenso error. Adolfo Suárez llega a la cumbre de la estructura de la dictadura como secretario general del movimiento. Representaba el falangismo, pero él, que era un desclasado, que no pertenecía a ninguna de las grandes familias que dominaban España en la dictadura. Él concibe una especie de autorredención. Nadie creía en Suárez, salvo el rey y su estrecho colaborador Torcuato Fernández Miranda, presidente de las cortes por designación real. Tras haber jurado ayer mi cargo... Su primer discurso impactó a la opinión pública porque lo pronunció desde el sofá de su casa, como si hablara de tú a tú a la ciudad. ¿A ver qué ruido es? A ver... A la cámara. Estoy aquí para trabajar con todos y por todos. Se refería a la democracia y a las libertades, pero sin poder pronunciar esas palabras, todavía tabú, en aquella España que oficialmente se resistía al cambio. El rey quería abrir el búnker y dar paso a la democracia. Suárez resultó ser la llave perfecta. La operación requería de un gran ingenio y valor personal. El nuevo presidente comenzó a moverse con gran rapidez. Mantuvo reuniones clandestinas con el líder del Partido Socialista, Felipe González. Sintieron una fascinación mutua y eso allanó mucho el camino. Suárez, en público, ofrecía signos moderados pero inequívocos de apertura. En privado, dialogaba con fuerzas que aún permanecían extramuros del régimen y, en algunos casos, perseguidas policialmente. Todo el mundo percibía que España quería cambiar y que algo se movía en la trastienda política. Entonces me dice un día, Chicho, oye, Fernando, vamos a hacer ese concurso que habíamos, me habías hablado, pero, dale un poquito de libertad, un poquito, porque me ha llamado el ministro, el Pío Cabanillas, que tenemos ya que, un poco de apertura y no sé qué, no sé cuánto. y en ese programa vino a actuar Rocío Jurado con un vestido de gasa que fue, hubo un problema con eso, se la contaron a Fraga, que estaba en Londres, y llamó, su basilisco, y dice, apertura así, pero de tetas, ni media. Pero la señal inequívoca de que estábamos ya en otro país llegó en los kioscos con la portada de la recién nacida revista Interviu. La ocupaba el desnudo nada más y nada menos que de Marisol, la exniña prodigio, icono de belleza y simpatía para toda una generación. Estábamos ya en otra España, era imparable. La prensa jugó un papel determinante para la llegada de la democracia en España en paz. Desde los años finales de Franco, los semanarios, fundamentalmente los semanarios, publicaron informaciones continuamente donde explicaban a los españoles que se podía hacer una evolución hacia la democracia y que no iba a pasar nada, que podíamos ser como los europeos, pacíficamente. Al final del verano, las tensiones son muy importantes con el vicepresidente de asuntos para la defensa, teniente general Fernando de Santiago, quien presenta su dimisión. La conversación en el despacho de Suárez, narrada tiempo después por él mismo, fue enormemente tensa. No olvide, presidente, que voy armado. Y usted no olvide, general, que en España está vigente la pena de muerte. Unas semanas antes, Suárez había reunido a los militares de máxima graduación de tierra, mar y aire. Fue una conversación muy franca para explicarles el proceso de reforma política. Les garantizó que no habría voladura incontrolada del régimen anterior. Los allí presentes creyeron entender que el límite se establecería en la no legalización del Partido Comunista, que se consideraba el verdadero enemigo. Se los convenció, les pidió el favor de que le ayudaran, salieron diciendo que había que ayudarle, el entusiasmo fue enorme. Y, bueno, se van a reconocer los partidos políticos, pero, de ninguna manera se va a reconocer el Partido Comunista. En realidad, los enemigos, como se demostraba con los atentados, eran los grupos terroristas ETA, FRAP, Grapo y, posteriormente, la extrema derecha. El propio Suárez nos aclaró, años después, que él dijo en esa reunión que con los actuales estatutos del Partido Comunista es imposible su legalización con la ley de reforma política que estamos preparando. Pero, meses después, el Partido Comunista cambió sus estatutos. Me da apuro recibirlo en esta casa porque esta casa es la suya. Bueno, no fue de los tres años del ministerio y, además, fue mi casa porque yo vivía aquí. Vivía aquí. La clave para dar aquel paso fue la ley de la reforma política. ¿Cómo vivieron ustedes aquella propuesta de que el régimen iba a ser cambiado desde dentro? Entró Adolfo Suárez sosteniendo con los dedos de la mano un documento que tendría apenas tres hojas, tres folios. Y eso era la ley para la reforma política. Pero lo fundamental estaba en ese papel que, para mí, además, tenía un sello absolutamente detectable, que era el autor, el actor 4, Fernando Fernández Miranda. Aquella ley debía ser aprobada por los procuradores en cortes, es decir, por los parlamentarios del régimen. Tenían que aceptar, literalmente, su suicidio político. Contrapronóstico, los procuradores, en una sesión histórica, aprobaron esa ley de reforma política. Se creaban así las bases del Congreso, el Senado y el sistema de votación con la polémica Ley y Tont, un criterio de representación proporcional que partidos como el PSOE, Podemos y Ciudadanos quieren modificar décadas después. Era el paso de la dictadura franquista a la democracia. Fue un instrumento clave de la transición. Suárez abrió la mano. Se toleró la celebración en un hotel de Madrid del Congreso del Partido Socialista al que, para sorpresa de la ciudadanía, asistieron la mayor parte de líderes socialistas europeos, algunos en el poder, como Billy Brandt, Olof Palme, Michael Full, Pietro Nenni o François Amita. Don Joaquín Ruiz Jiménez, que había sido ministro de Educación con Franco y que dimitió por el maltrato de la policía a unos estudiantes y la expulsión de catedráticos como Tierno Galván, Aranguren y la INE Entralgo, había fundado la revista Cuadernos para el Diálogo. Fue el referente periodístico de la oposición en los años 60 y 70. En sus memorias, narra una reunión clandestina con Carrillo y Felipe González en Casa de Areiza. A las 8 de aquel domingo 28 de noviembre de 1976, pasé por Casa de Tierno Galván y nos fuimos juntos a Aravaca respondiendo a la amable, valiente y importante invitación de José María de Areiza. Ya estaba allí Felipe González y minutos después aparecía Don Santiago Carrillo, las paradojas de nuestro país, Don Santiago en Madrid de ambulante y el Partido Comunista en la ilegalidad y operante al aire libre. A los pocos días, el Partido Comunista de España convocó una rueda de prensa clandestina. Apareció por sorpresa a 400 metros del Congreso de los Diputados en un piso el secretario general del Partido Comunista Santiago Carrillo. Fue un golpe de efecto espectacular. Yo creo que Santiago Carrillo entraba y salía de España bastantes menos veces de las que él dijo. Pero bastantes más de las que a mí me decía la policía. Carrillo se colocaba así como jugador imprescindible en el tablero de ajedrez en el que ya estaban Felipe González y algunos líderes de la oposición moderada. Existía el proyecto de celebrar elecciones libres pero hasta aquel momento sin la participación de los comunistas. La revista Cambio 16 había publicado imágenes de Carrillo sentado en la parte de atrás de un coche circulando por el centro de Madrid lo que alarmó al gobierno español. A los pocos días fue detenido al salir a la calle. La orden que tenía era que si salía un tío vestido de general de cura de monja tal como fuese había que cogerlo. Cuando me enseñaron el carné y tal era mucha gente pues yo me quité la peluca y le digo sí ya no me hace falta no que se la di. El 11 de diciembre de 1976 el Grapo secuestra a Antonio María de Oriol y Urquijo presidente del Consejo de Estado. Quieren parar el referéndum pero la ley de la reforma política se aprueba popularmente cuatro días después con la oposición democrática llamando tímidamente a la abstención por considerarla insuficiente. El búnker se revuelve intenta parar el proceso recurriendo a la violencia. Llega el mes de enero del 77 y el mes de enero del 77 hay una sucesión de acontecimientos tremenda en lo que hemos llamado la semana trágica muere el estudiante Arturo Ruiz por un pistolero muere una estudiante María Luz Nájera y los pistoleros de Atocha. ¿Ese es el momento más crítico que ustedes viven en el proceso de transición? Fue el único momento que yo al menos vi que aquello se nos iba de las manos y que el proceso de la transición podía fracasar. El mismo día 24 de enero el grapo secuestra a Emilio Villascusa presidente del Consejo de Justicia Militar en medio de la conmoción de aquel trágico lunes un grupo de pistoleros entra en un despacho laboralista de Atocha en el centro de Madrid asesina a cinco personas y deja gravemente heridas a otras cuatro. Mi hermano Javier que tenía 29 años era el pequeño de los tres hermanos y mi cuñada Lola González Ruiz no, no tenían hijos llevaban cuatro años casados y querían tenerlos pero todavía desgraciadamente este asesinato frustró todas sus expectativas de vida. Esa noche me llamó el general Gutiérrez Mellado le vi muy asustado a cuenta de los sucesos de la calle de Atocha y me preguntó qué es lo que yo pensaba del asunto y le dije puesto que se marcaba dentro de todo lo sucedido en la llamada semana negra o semana trágica le dije yo creo que estamos ante una auténtica conspiración y él me dijo pues yo pienso lo mismo. Uno de los momentos claves en mi opinión fue esa manifestación por los asesinatos de los abogados de Atocha allí estábamos miles de personas que no sabíamos lo que podía pasar podía pasar cualquier cosa podía haber un atentado colectivo pero en silencio absoluto con una rigurosidad que se mantuvo en todo momento y era en silencio un grito por la libertad La manifestación de protesta por el múltiple asesinato de los abogados de Atocha fue una demostración de orden cívico que impresionó a todo el país Para muchos en aquella respuesta popular alejada de toda violencia el Partido Comunista se ganó la legalización Santiago Carrillo al moderar la actitud del Partido Comunista forzó y facilitó la moderación de toda la izquierda y en consecuencia la capacidad de pacto con el centro de derecha Se divisaba el mes de junio del 77 como fecha probable acaso imposible para elecciones libres Pero la tensión por la violencia se disparó máximos El búnker ante ese horizonte de apertura había decidido pasar de las presiones políticas a la acción violenta Se recibió una llamada en la redacción fue Soledad Salvarez Cotto quien la contestó y para su sorpresa el que le hablaba en nombre de los secuestradores era un compañero suyo de la escuela de periodismo Pío Moa me dijo mira aunque parezca absurdo yo sé quien ha secuestrado a Oriol Yorquijo y además creo que él quería que se supiera quién era Al día siguiente hay otro comunicado de los secuestradores en un bar cercano al periódico y cuando van los redactores del periódico a buscar el comunicado se encuentran con la sorpresa de que el propio Pío Moa está en la barra del bar leyendo el país y con clara intención de ser reconocido lo que se confirmaba es que el terrorismo estaba enquistado como una válvula de regulación en la transición política española aparecía en cada momento delicado en ofensivas que engendraban viscerales respuestas de los restos del viejo régimen activos en los aparatos del Estado todo para frenar los avances y unos días más tarde se produjo el milagro que yo atribuyo a la Virgen de Lourdes porque era el día 11 de febrero en que aparecen Oriol y Villascusa la policía los descubre y a partir de entonces ya entramos en una situación no digo exenta de dificultades pero claro nosotros no éramos un gobierno democrático nos habían nombrado comenzando el presidente gobierno y luego los ministros con las leyes del franquismo Teniente General Andrés Casinello buenos días ¿cómo está? Buenos días Este es el despacho que ocupaba Adolfo Suárez todavía entonces presidencia del gobierno antes de ir a Moncloa Pues sí este era el despacho donde yo venía todas las mañanas a las 9 de la mañana a darle novedades de las cosas que yo me había enterado pues en este despacho tuve yo uno de los días más duros el grapo había dicho que si en el término de no sé cuántas horas no se ponían en libertad los miembros del grapo detenido que ejecutaría a Oriol y al teniente general jefe del tribunal de justicia militar y llevamos la conclusión de que no se podía ceder porque si ceder una vez tendríamos que ceder todas las veces Los servicios secretos que comandaban entonces coronel Andrés Casinello temieron incluso por la vida de Suárez y sólo lo convenció de trasladar la presidencia del gobierno desde el paseo de la castellana a Moncloa cuando le mostraron unas fotos en las que podía ser abatido en su despacho Adolfo Suárez se reúne clandestinamente con Santiago Carrillo en una casa de Pozuelo de Alarcón en las afueras de Madrid la publicación de aquella entrevista entonces hubiera podido generar un cataclismo político en España José Mario Armero presidente de la agencia Europa Press y hombre muy bien relacionado con la embajada de los Estados Unidos en Madrid organizó ese encuentro a petición del presidente Adolfo Suárez o quizás del rey no hubo medidas de seguridad excepcionales para evitar la filtración operativamente sólo lo sabían Suárez Carrillo Armero y su esposa que guardó en un diario personal aquellos movimientos ni siquiera el ministro del interior estaba al corriente sobre el encuentro con Carrillo no me había dicho nada me lo contó con cierto detalle luego pero previamente nada y yo me enteré por el director general de seguridad que creo que coincidía que con una hija de Adolfo Suárez había sido nombrado pues no sé fallera infantil era la primera vez que hablaban cara a cara el representante del antiguo régimen de Franco que ya había comenzado su evolución hacia la democracia y el líder del partido clandestino que había liderado la lucha contra el régimen dentro y fuera de España y que había pagado el más alto tributo en vidas encarcelados y exiliados en el fondo Suárez era un hombre progresista en izquierda en ese momento ya además cuando él viene a esa reunión está claro que ya está convencido de que hay que legalizar al partido comunista el sábado de la semana santa del 77 con el país de vacaciones Suárez legaliza el partido comunista de España el jefe del servicio secreto recomendó la legalización en un informe el informe eran 5 o 6 folios sobre las ventajas de la legalización y menos de un folio sobre los inconvenientes de la legalización entonces era mayor de todas formas yo creo que Adolfo Suárez ya tenía la idea marcada porque Adolfo Suárez se entrevistaba con Carrillo desde hacía muchísimo tiempo la sorpresa fue mayúscula si la noticia impactó al país su puesta en escena en Radio Nacional de España estremeció señoras y señores hace unos momentos fuentes autorizadas del ministerio de la gobernación han confirmado que el partido comunista perdón que el partido comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el repetimos la noticia hace unos momentos fuentes autorizadas los generales más reacios a ese paso político tardaron en conectarse porque se encontraban de vacaciones dimitió el ministro de Marina almirante Pita de Aveiga fue un golpe genial de Suárez pero no se lo perdonaron nunca consideraron que los había engañado en aquella reunión de septiembre cuando les presentó la reforma política y les ofendió que no se lo avisara aquel día aquel sábado santo rojo que fue un momento también enormemente tenso de allí también vieron el otro punto crítico de aquel año las relaciones en aquel entonces entre el mundo militar y el gobierno tenían una naturaleza que hoy sería inexplicable hay un presente que usted recordará que es una reunión de Adolfo Suárez el 8 de septiembre anterior en el que a veces se dice o se dice bastante que Adolfo Suárez fue terminante en la no legalización del Partido Comunista y que de alguna manera algunas de las posiciones militares que siguieron y que culminaron en el 23F del año 81 tenían ahí su origen es decir usted cree que el gobierno sí avisó al ejército yo estoy seguro que sí estoy seguro que sí porque es que lo dice el mismo teniente general que era ministro del ejército los generales redactaron una nota contra la legalización del Partido Comunista que fue suscrita por los capitanes generales de las 11 regiones militares tras la dimisión del almirante Pita de Veiga el consejo superior del ejército emitió un durísimo comunicado pero lo que se escuchó en la reunión fue peor todavía solo el ejército del aire resistió el embate tratarían de cobrárselo cuatro años después en el intento de golpe de estado el 23 de febrero cuando el teniente coronel de la guardia civil Tejero entró a tiros en el congreso y el capitán general de Valencia Milán del Bosque sacó los tanques a la calle el clima de agitación era tal entre mandos militares que el comité central del Partido Comunista reunido en Madrid con la incomprensión de muchos de sus dirigentes tuvo que aprobar de urgencia una declaración aceptando públicamente la monarquía la jefatura del estado y la bandera rojigualda como enseña en vez de la bandera de la república se caminaba sobre un alambre y sin red los estatutos del Partido Comunista tal como estaban no hubieran pasado el registro de asociaciones políticas por lo que se redactaron otros casi inocuos no sin tensiones internas Carrillo también tenía su búnker dentro del Partido Comunista con dirigentes muy conectados a la Unión Soviética Suárez se la volvió a jugar y resistió y él telefonóme en aquel día en el que realmente resolvó el problema arranjó era una feriada de Pásco o cualquier cosa así y él hizo aquello y me avisó con incidencia y fue y fue a finales de abril costaba creer que sólo seis semanas más tarde pudieran celebrarse elecciones libres en España según la promesa de Suárez el 3 de mayo de nuevo por sorpresa el presidente Suárez cambió el guión diseñado para la transición por Torcuato Fernández Miranda a Torcuato le gustaba explicar en privado que en aquella función política don Juan Carlos era el empresario él mismo como director guionista y Adolfo Suárez actor principal desde aquel momento Suárez decidió que además de actor ejercería de director y guionista y rechazó el plazo de caducidad que le habían asignado al pedirle que encabezara un gobierno sólo para llevar a España las primeras elecciones libres y nada más a usted le encargaron también que participara en esa operación yo le insistí bastante al presidente Suárez quiénes son los herederos de este tema y yo creo que aquello era la culminación de un proceso que algunos han dicho que fue un conjunto de improvisaciones que no sabíamos hoy lo que íbamos a hacer mañana creemos que nuestra misión esencial es la consolidación de un estado de derecho democrático bajo la monarquía constitucional pretendemos alcanzarlo entre todos España a las elecciones del 15 de junio del 77 concurrieron para el Congreso de los Diputados 34 partidos en toda España bastantes de ellos nacidos para morir aquel mismo día me convocan a una reunión en el despacho del presidente Suárez reunión en la que está el vicepresidente del gobierno Gutiérrez Mellado con un encargo hay que hacer un discurso donde lo que promete al presidente sea creíble por la sociedad española el escritor de discursos le pone música a ese pensamiento del presidente y de ahí surge el puedo prometer y prometo repetido siete veces en el discurso cada puedo prometer y prometo era un compromiso una promesa entre las que estaba la redacción de una constitución subrayo esto porque hubo políticos muy importantes que han negado que Adolfo Suárez prometiera una constitución puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las cortes Felipe González apareció después proclamándose como alternativa de poder para el futuro el partido es hoy una organización política en marcha una organización política con proyección nacional por encima de los errores el viejo profesor Enrique Tierno Galván fundador del Partido Socialista Popular impactó por su seriedad intelectual y su perfil de hombre de estado los spots publicitarios del Partido Comunista envolvieron la denostada figura de Santiago Carrillo con la breve declaración de algunos jóvenes dirigentes Es que en España no vuelva a haber una nueva guerra civil Más de 18 millones de españoles mayores de 21 años acudieron a las urnas el 15 de junio del 77 Era miércoles La jornada discurrió pacíficamente Adolfo Suárez convoca elecciones con muy pocas semanas para el 15 de junio del 77 y en aquel momento nadie había participado nunca en un proceso electoral y yo recuerdo que en televisión yo dirigía el telediario tuvimos que hacer un esfuerzo de pedagogía extraordinario pero era como para niños decíamos señores vamos a explicar hoy lo que es una urna vamos a explicar quién puede votar vamos a explicar por qué es importante que voten todos vamos a explicar para qué sirve el voto pero de una manera incluso infantil y yo recuerdo haber salido con una pizarra a explicar la ley de Jón para que se explicara cómo se repartían los escaños y por qué había más diputados de Madrid o de otro sitio la explosión de libertad que yo vivía en la campaña del 77 la hizo el franquismo en sus 40 años esa carencia de libertad y lo que vivimos en el 77 fue una explosión de por fin respiramos y vamos a poder ser nosotros mismos habían pasado 43 años desde la última vez que durante la república los españoles votaron en libertad hacía sólo año y medio que había muerto Franco y España decía adiós a la dictadura con unas elecciones tan libres como las de Francia Italia o Alemania el recuento de votos duró dos días ganó Suárez al frente de la unión de centro democrático sin alcanzar la mayoría absoluta pero sorprendió incluso a los propios socialistas su altísima representación muy por encima de los comunistas que habían soportado el peso de la lucha contra la dictadura vamos a la noche electoral allí UCD tiene 166 diputados Fraga sólo 16 y el partido socialista muchos más de los que se podían imaginar incluso ellos mismos y por encima del partido comunista que había llevado en buena parte el peso de la oposición al franquismo ¿se desconciertan? ¿se sorprenden ustedes aquella noche desde el gobierno? Yo creo que los españoles han votado con muy buen sentido siempre incluso cuando han aparecido nuevos partidos como recientemente a mí algunas de las cosas no me gustan pero tiene su explicación las cosas suceden por algo ¿y qué pasó? casi como el franquismo tenía una especie de partido único el antifranquismo también tenía otro partido único que era el partido comunista el partido por antonomas Carlos Arias Navarro el último presidente del gobierno de Franco se presentó a esas elecciones en las listas de Alianza Popular como candidato a senador por Madrid no salió elegido no podía comprenderlo ni él ni los que vivían en la nostalgia del régimen superado Fraga se equivocó al presentarse al frente de Alianza Popular como heredero del régimen anterior obtuvo solo 16 diputados frente a los 166 de la UCD de Suárez Fraga ofrecía una reforma y el país ya había decidido una clara ruptura con el pasado Adolfo Suárez era un ambicioso y un osado capaz de sacar adelante un proyecto inédito en la historia de España El 15 de junio a través de unas ejemplares elecciones surge la nueva realidad democrática representada en estas cortes elegidas por la libre y soberana decisión de todos los españoles pero en esta fecha iniciamos una nueva etapa histórica en una situación y con unas dificultades que condicionan esencialmente la tarea de la gobernación del país lo más difícil fue el día de constitución de la mesa de edad de las primeras elecciones del 15 de junio de 1977 cuando para constituir la mesa de edad bajan de su escaño la Dolores Ibaruri la pasionaria Rafael Alberti para coincidir en la mesa con Espera B de Arteaga que pobrecía de otro lado este fue el momento difícil un momento muy fácil si se quiere porque era bajar unas escaleras y subir otras y ponerse en aquella mesa pero esto sí que tenía esto fue una imagen impresionante aquellos que habían estado en dos trincheras confrontándose armadamente en aquel momento se sentaban yo era corresponsal en Londres cuando se celebraron las primeras elecciones libres aquí en España en el 77 y muchos pensaban que nos íbamos a volver a enganchar violentamente en este país y fue por eso muy admirable lo que conseguimos y todo el mundo se quedó asombrado desde el minuto uno tras la muerte de Franco a mí lo que me sorprendió más y lo que me siguió sorprendiendo fue el entusiasmo de los españoles por participar en un proceso hacia la democracia o sea las primeras elecciones la ley para la reforma política el referéndum el referéndum de la constitución es decir había colas y colas y colas de ciudadanos esperando a poner su voto y yo recuerdo que cuando fui a votar me temblaban las rodillas habían transcurrido sólo 20 meses desde la muerte del dictador y España ya era otra pudimos votar libremente se recuperó el derecho de reunión y el derecho de manifestación cuántas personas fueron a la cárcel precisamente perseguidas por eso y las mujeres sobre todo las mujeres a partir de aquel momento pudieron viajar solas y pudieron abrirse una cuenta corriente bancaria sin permiso de su marido o de su padre los jóvenes tienen que saber que durante la dictadura las mujeres fueron especialmente sometidas